¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de su serie favorita de Xenia de Infieles. Nuevamente porque la gente me lo estuvo pidiendo y me lo estuvieron pidiendo y me lo olviden a pedir estoy aquí en el centro de Tonala para ver si puedo permear la fidelidad o descubrir infidelidad así que si ustedes se quieren enterar de todo lo que encontramos en los teléfonos de esas parejas infieles el día de hoy les recomiendo que se queden hasta el final de este vídeo para que no se pierdan nada y los invito a que vayan a mi instagram que aparece como arrobaoficialdiegomoreno por aquí les va a estar apareciendo porque pues les voy a estar mostrando algo que aquí en youtube no puedo así que por allá los espero y pues acompáñenme a ver qué encontramos el día de hoy vamos pero luego que me van a ir las pajas ni se vayan que ahorita las voy a exponer ¿Listo? Gracias eh Amigos ustedes que andan haciendo aquí salimos a platicar un rato se andan aventando el chisme ¿Cuál? Más que nada ¿Tú en pareja? Ay ya trae un defensor A mí me han dicho que esos perros detectan a las personas que detectan infieles ¿Son infieles? No, no creo Yo no, ¿tú? Yo tampoco ¿No les gustaría jugar conmigo y ganar dinero? Yo no ¿Por qué? No ¿Sí? No, para qué Pues mira, si son infieles puede pasar lo que acaba de pasar, si son fieles pues se llevan 500 pesos cada uno Pero primero con el tuyo ¿Por qué? Nomás Puedes empezar con ella Sí, pues con cualquiera de los dos ¿Sí juegan? Sí Ah, tú lo tienes Va, entonces nada más nos ponemos de pie igual y aquí O aquí, mira, nada más para que no cae el sol Y... ¿Qué? ¿Son infieles? No Ok, mira, nada, nos ponemos aquí donde se vea un poquito mejor ¿Aquí está bien? Ok, ¿cuál es tu nombre? Ricardo ¿Y el tuyo? Jimena Ricardo y Jimena, pues ya saben que mi nombre es Diego, ya saben cómo está la dinámica, ¿no? Sí ¿Entonces con quién comienzo? Con ella Va Jimena, 500 pesos por revisar ¿Qué prefieres? 100 pesos por aplicación, dependiendo de las aplicaciones que tengas Puede ser 100, 200, 300, 400, 500 O... ¿Los 500? Los 500 Los 500 Ok, va Así ya me cansé Ok, vamos a comenzar con tu Messenger, ¿va? Ajá ¿Quieres cambiar? ¿Seguras que no tienen packs o algo por ahí? Con huella ¿Por qué? No, ¿verdad? ¿También tiene? ¿La tienes tú la huella? Sí Ok, Lupita, adoptas, Sandrita, Alex, Ochoa, ¿quién es? Eh, uno que quería adoptar un perro Hola, me interesa el perrito en adopción y ya, hola, Scruza, tienes más fotos y se las mandaste ¿Lo andabas regalando o por qué? Sí ¿Y ya lo regalaste? Me lo habías regalado a mí Ok, cara de cola, ¿quién es? Una amiga Este me borró tu número, cambié de celular Sí, es el nombre Sí, es todo ¿Apestocho quién es? Él Es ese yo ¿Sí? Sí ¿Y por qué? ¿Te huele en los pies o por qué? Ah, no, pues no sé No, porque estamos jugando Y así lo registraste Ok, Paulina, Doña Juanetes O sea, ¿qué hay con los apodos a todas? Sí Agarro paredes Ixel Ramírez, ¿por qué te pasó un número? ¿De quién es? Ah, ok Angie, Jessica, Dani, Tania, Odalis Trimis, Jom, Aranza ¡Puras mujeres! Alejandro, ¿quién es Alejandro Enrique? Ah, mi primo Pásame tu WhatsApp, primo Y le pasó el WhatsApp Muchas gracias, prima Saludos, ¿todo por allá? ¿De dónde es? La Jumulco Como que si estuviera tan lejos Saludos todos Yo creí que era de Estados Unidos o algo así Ok, Yolanda, Diana, Nubia Mariana, Zaira, amiga ¿Vas a ser fiel entonces? Yo sí ¿Tú? Ok Lovely ¿No? Pues no Jeremy Alexander ¿Quién es? No sé Te mandé un puntito y le pusiste unos signos de pregunta Y lo bloqueaste ¿Por qué lo bloqueaste? Porque no lo conozco Ah, entonces bloqueas tú a los que no conoces No aceptas solicitudes de quien no conoces a ti No, no lo acepto ¿Eres bien fiel? Sí Ok, entonces sí Si es de las mías Si es de las que valen la pena Entonces vamos por tus fotos ¿Va? Ok Desde ahorita dime si tienen pax o algo A ver, quiero ver que tú lo desbloqueas Ah Sí Porque hace ratito que tuve una pareja en el centro Dijo, él tiene la clave Y le dijo, a ver, desbloquealo Y no se la sabía Ya se la había cambiado Ah, ¿esa niña quién es? Mi hermana Ah La trajeron a pasear Sí Bueno, trajeron a pasear al perro, ¿no? Y vienen ahí ¡Ándale! ¿Ese quién es? Es él ¿Sí? Sí Ya te conocí el app Tom Ok Pues no Muchas fotos de ustedes ahí muy enamorados ¿Él quién es? Es él Es que Es que el cubrebocas Le mandas fotos de tu panza Para que vea que ya se te están marcando los cuadritos Esa es la idea Es que Y tú te enamoras más ¡Ay! Críqueras, tú ya te iba a decir a mí ¿Él quién es? Es él, estaba dormido Ok ¿Él? Es él, sí Estás diferente en todas las fotos ¿Viven juntos o por qué tienen tantas fotos así juntos? No, porque llevamos mucho ya ¿Cuánto tiempo llevan? Tres años Haces muchísimas fotos Aquí salen mucho Ok ¿Él? Él Es que sí te ves como diferente, ¿no? Como que te cambia Cambias mucho en todas las fotos Ok, ok No, no ¿Por qué? No, no más Cuando le sube la mano es porque anda nervioso Ok Ok Sí, porque yo ahorita la traía sudada porque creí que me iba a requebrar el celular en el hocico Por eso me puse bien nervioso Estaba así temblando Ok Son ustedes también, ¿verdad? Ajá No, pues no A ver Eliminados no tiene Oculto tampoco Un álbum que dice mis favoritos y puras f... ¿Qué es eso? En tu casa Sí Tus papás lo conocen y todo Sí Ok, entonces vamos a ir por tu whatsapp ¿Por qué azul? Ok, es plus ¿Papá es tu papá? Sí Los principales Papá, mamá y bebesito ¿Eres tú? Sí, bebesito Sí, eres tú Llegas, te bañas y nos vamos para acá Ok, le pusiste ya bien, es un corazoncito Mario, ¿quién es Mario? Mi hermano Amiga, Brenda, Dayana, suegra ¿Es tu mamá? Sí Sí Pasteles, mi sueño Maestra Sonia Señora Tania Primayez Ingeniero Alan ¿Quién es? Uno que arregla celulares Sí, está bien, te aviso cualquier cosa Va, hola, buenos días En un rato pasaremos por lo del cristal de la cámara ¿Por qué? ¿Se te rompió tu teléfono? Sí Me lo regaló y se desfreyó ¿O este? Este Ok Primo Alex Pues no Carla, Celeste, Cristi, mamá Mamá dos ¿Por qué tienes tantas mamás? Porque tiene tres números Ok No, déjame, le leo ¿Quién sabe? Es un amante por ahí Lo pone llena como mamá Hola, este es mi otro número Borreguita ¿Te dice Borreguita? Sí Ok Son todos Va, está bien Vas a venir ¿Y por qué no te contestó? Porque me marcó También Hola Este sí lo tenía Este es uno de mis otros números ¿Y tu papá sabe que tu mamá tiene tantos números? Sí, pero están separados Ah, con gracia No, pues entonces aquí está tu teléfono y me das 500 pesos Sí, ¿verdad? 500 pesos Con ese nomás Gracias Ok Ni me salgas con que también tú lo vas a romper, amigo ¿Por qué? No, vamos a pagar uno ¿Van a qué? A pagar el de mi papá ¿Tu celular? Sí, porque se nos estrelló Ah, ok Ok, entonces va ¿100 en 100 o 500? 100 en 100 ¿Quién es yo? ¿500? Pues, ¿no más? No, 500 por todo Ok, va 500 pesos por tu celular Bueno, puedo revisar tu celular Vamos igual Igual por Messenger, ¿va? ¿Cachetes quién es? Yo Ok Manuel Nubia Ponce ¿Tú también la tenías, verdad? Sí, pero yo le mandé mensaje De ahí Sí, fue O sea que tú le revisas el teléfono a él Sí Alejandro Michelle Padilla, ¿quién es? Es uno del trabajo Le ponía No mames, ¿conoces a Isaías? Sí, güey, ¿por qué? Yo iba con él en la prepa No mames, neta Qué pequeño es el mundo Eso era todo Y ya No hay mucha plática ¿O lo borraste? No, no hay plática Ok Lissete Hernández, ¿quién es? Ah, una tía Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y un audio ¿Por qué no le respondes si es una tía? Pues Ok, no sé qué Sí, es que nada Así mejor Ok Sí, me quedo viendo así Es porque veo Tengo que estar viendo si el foquito se descarga o algo Ok María Costa, ¿quién es? Mi hermana ¿Sí? Sí ¿Cuántas veces quisieron jugar porque son fieles? Edwin, Salvador Edgar Sí Lican Estefania, Rodríguez Otra Estefania, ¿quién es? Un amigo Ya Si fuera así, ¿por qué lo hiciste? Corazoncito roto y carita llorando Me siento bien aguitada porque me hiciste esto siendo tu mejor amigo ¿Quién? Sí, no, la que te había dicho feo Ahora, ¿qué puedo esperar de los demás? Solo espero que sean felices los dos y que no te arrepientas después Adiós ¿La conoces? Sí Sí, ya Porque dices Le mandó WhatsApp Pero porque dices que es mujer y aquí dice de ser, siendo tu mejor amigo O sea, como que si fuera hombre ¿O se equivocó? Pues yo creo, no sé por qué lo pasó Era tu mejor amiga entonces Y tú te sabes la historia Sí Ok Va, pues no Tienes puros hombres aquí Como Magalia Costa ¿Quién es? Hermana No, yo siento que ustedes Ya van a salir ganando ¿Por qué no? Sí Ok, entonces vamos a ver tus Tu WhatsApp, va ¿Tú también lo tienes azul? Es negro ¿Cómo le hacen para hacer eso? ¿Por qué eso? ¿Por qué los cambian así? Pues nomás es que Ok, amorcito, ¿eres tú? Sí Ok ¿Pollo? ¿Quién es Pollo? Ah, un amigo que trabajaba conmigo ¿Este número sin registrar quién es? Ese es mi mamá ¿Y por qué no la tienes registrada? ¿Me hace su número o no? ¿Michel? ¿Quién es Michel? El que está hablando conmigo Decías de mi cuñado Y le mandó una tabla de picar Imagino tacos Ah, haz de cuenta que Lebe Y el cochinero de la plaza Las ensucia Samantha ¿Vendes tacos o por qué? Sí, no, trabajo en un puesto de tacos Ok Van siete órdenes y un taco ¿Y por qué no tienes conversación con Samantha? ¿Quién es? Es uno del trabajo ¿Por qué estás muy nervioso? No ¿Qué? No, no, no Ah, este es un grupo Sí, es un número sin registrar Pero tiene como puras cosas Contactos Fernanda, ¿quién es? Ay Fernanda, ¿quién es? ¿Quién es Fernanda? Toma ¿Es mi amiga? Sí, me lo puedo preguntar Por ti No sé qué responder Pues pensé que ella te iba a decir No, pero tú me hubieras dicho Hola Hola, ¿cómo estás? Hola, yo bien ¿Y tú? Me alegro, bien también Me da gusto Gracias Corazoncitos, corazoncitos Le pone ella Oye Y él le pone Sí, dime ¿Qué pasó? Ella le pone ¿Qué haces? Yo trabajando ¿Y tú? Y ella le manda una ¿Así es de atrevida tu amiga o qué? Nada más está jugando Sí, no es cierto Yo te dije que era bien Te dije ¿Y por qué le contestas? Pues pensé que quería saber algo de ella Tú me dijiste Sí, yo sé que es bien Alga pronta Tú me dijiste ¿Bien qué? Alga pronta Él le pone No, la verdad ¿Sabes? Ella le pone Aquí acostada No quieres venir Te puso ella Tú le pusiste No, la verdad Tú le pusiste ¿Cuál jugando? No estés jugando así Él le pone No, la verdad Sabes que ando con tu amiga Y pues no quiero cagarla Le pone él ¿Qué? Ella Pero pues no se tiene que enterar ¿Ese tipo de amigas tienes? Bueno, no es amiga amiga Es como conocida Pero supe que le hables Y no me dijiste nada ¿Tú sabías que ella Le andaba coqueteando él? No ¿De cuándo es? Pues esto Dice 23 ¿Cuál bien mucho? Es en el estudio ¿Fue cuando no me contestabas el celular? Cuando ibas a estar de mi casa Fue él trabajando Le pone No quiero estar mal con ella La amiga Fácil Le pone Hay que vernos Una carita así La verdad Estás muy guapo Y nos podemos ver Sin que ella sepa Algo casual ¿Y por qué le contestas Después de que te está mandando eso? Pues es que pensaba decirte después No, lo hubieras bloqueado ¿Cuál es un juego? No, ¿cuál es un juego? No, en serio Esto no es un juego Pues le pone Gracias La verdad Sí, estás hermosa Pero si se entera Tu amiga La puedo perder Es que No me estés manoteando No me estés manoteando Quítate Ella le pone No se va a enterar Ándale Él le pone ¿Cuándo? ¿Y dónde nos veríamos? O sea que Si salió Te dicen Sí, no Es que Era para hablar de ella Y pensaba ¿Puedes hablar conmigo? Ay, qué bonito Voy a hablar con tus amigos Para regalarte algo Y por eso te mando esas fotos ahí De las pechugas No Y plana Le pone un lugar privado Y le manda la foto Agarre Todo este estudio Y le manda una carita Bien cansada Y le pone Pues sí Me da un poquito de miedo Pero sí te me antoja ¿Sí te antoja? No Sí te antoja Vamos jugando ¿Sí te antoja? No Pues vete con ella Vete con ella Es un juego Ella le pone Entonces hay que vernos al rato Si vas a venir o no Y él le pone Que es algo de trabajar Ahorita te marco Y ya no ¿Sí fuiste o qué? ¿Fuiste? No Yo creo que sí Porque llegaste tarde conmigo Es que No, no fui con ella No Llegaste tarde conmigo Y quítate Amigo ¿Por qué? ¿Sí fuiste? No No fui con ella ¿Seguro? Sí, seguro No Quiero estar bien conmigo Pero y por A ver Es que el problema aquí es Si ves que ella anda de fácil así ¿Por qué le respondes? Pues déjame ir con ella Vale Sale Bueno Pues amigas así Siempre va a haber Entonces Había una Que le estaba mandando ahí Las boobies Así El problema aquí fue Que él le respondía Y le dijo que sí Que sí se le antojaba Y todo eso Pero pues bueno Vamos a ver si alguien más Quiere jugar aquí Y premiar la fidelidad Pues descubrí la infidelidad Acompáñenme Amigos Estaban bien a gusto Si son fieles Si son infieles Pues Pues Sí ¿Qué tan fiel te sientes hoy Del uno al cien? ¿Cien? Todos dicen esto Y al rato resulta que ahí traen Sí, así, sí ¿Y tú? Yo sí ¿Eres fiel? Sí Y se te ve como que eres De esos bien responsables Sí, verdad ¿Es que juegas conmigo? Sí ¿Tú también? Sí Ok, va Aquí Nada más Nos ponemos de pie ¿Cuál es tu nombre? Carlos ¿Y el tuyo? Leslie Carlos y Leslie Pues mi nombre es Diego Y Es que Ya me ando quedando sin dinero Y les iba a ofrecer De a cien pesos Pero ¿Tengo todavía billetes de 500 O tengo billetes cambios? ¿Se hay de 500? Ok ¿Qué te parece si te ofrezco 500 También por avisarte solo? Sí Ok ¿Me lo pago? Mi mamá no anda tan contenta En tantas parejas Infieles que he encontrado Ok ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Nos conocemos de tres meses Tenemos un mes Apenas de novios Un mes Ah, poquito Entonces si yo los llego a separar O así No les va a doler tanto No Pues sí Ay, no creo No me quiero Ay, amiga Yo quería el de quebró el celular En así y me voy No, el tuyo Así en la cara y me voy Estefania Salazar ¿Quién es? Eh, una compañera de trabajo ¿La conoces? No Ok ¿Las compañeras de trabajo? Anda contigo en Movi Sí, no Wey Del negocio Ah, ok Nada malo Jimena Garza ¿Quién es? Eh, una Como trabajo y recluto Gente para mi Organización A ver, si quieres Cámbiale tú Para que Poderlo escuchar Igual Cualquier cosa Yo te enseño Ok ¿Me podrías proporcionar Algún número Y le pasaste un número? ¿Es el tuyo o de quién es? Sí, el mío ¿Y te hablan todas las mujeres A tu número? No, es que como trabajo Y ocupo personal Y eso ¿Y tú sabías que Me hablan? Sí Ok Alexa López ¿Quién es? Ah, una vecina De ahí por mi casa De una amiga ¿Y qué hablas con ella? Me corta el cabello La que me corta el cabello Mañana nos vemos Le pone ella Eh, mañana nos vemos Sale, ya está mi Alexa Mañana nos vemos Chido, wey Ya cuando le dicen wey Se me hace como que no hay así Nada Cuando le dicen wey Una mujer se me afigura como Así como bien Como hombrona ¿No? ¿Qué onda? ¡Eh! Ok, ¿qué onda? Sí, no sé Cintia Superviso No, ahora es nada Alondra Garibay ¿Quién es? Alondra Alondra Garibay Garibay ¿Quién es? Eh, pues son los que recluto Todas la mayoría Casi no hablo con nadie Publicas tú en Facebook Y te envían mensajes Ok, no tengan celos Que le manden mensajes A tantas personas Pues no Bueno, si no tienen Te aguantas Sí Ok, Nacho Citlali ¿Quién es Citlali? Eh, una amiga de hace tiempo No me quiero cambiar ahorita Ah, ah Trabajas como en una telefonía Sí Ya, ya entendí Ok, supervisor No, Susana Jesús Supervisora Supervisor Carla Ok, entonces Va Fotos Va Va ¿Tienes Pax o algo? No ¿De nadie? No Ni de ella No Fíjate que no borre nada Ay, ay, ay ¿Que andas queriendo borrar algo o por qué? No Amigo, ¿tienes tu galería? Hasta las 20 de la noche Ok Ay, pues ya vi que si le gustas mucho porque Te toma fotos en todo momento Ok, ok, ok No, a ver, vamos a ver los álbumes Videos, todas las fotos, bluetooth Eliminados Ah, ¿quién es ella? Ah, es una de Instagram ¿Y por qué la eliminaste? ¿Ya la guardaste y luego la eliminaste? Nomás la guardé Para que ya no la viera No, pues ahí está, ya aparece el borrador ¿La conoces? ¿Quién es? Es una amiga ¿De dónde? Es de Instagram Amiguitas tienes en Instagram Pero le tomó captura y la guardó Y como que la vio y se la sabrosió Y luego la eliminó ¿Sí? No, pues no Ok ¿Por qué tienes cámara? En cámara puras fotos tuyas, mira Puras fotos tuyas Ay, aquí ustedes O sea que andan aquí muy seguidos Sí ¿O son de aquí? Sí, yo Bueno, yo soy de Teslan Pero yo es de aquí Sí, aquí también Y hasta acá vienes con ellos Sí Si te quiere Va, tu WhatsApp Va, dice Va Anda Bueno, no, son igual Porque también te dije ¿Les da dólar? Dijiste no Y ahorita Te quiere Pues eso dice Si no se quieren ¿Para qué andan en tú? ¿Nathalie quién es? Una compañía de trabajo Ok ¿Hilda Jacqueline? Una clienta Oye, no me llegó la recarga ¿Y por qué no? Se equivocaron de nuevo Sí, yo creo Estuvo mal Ponle, ahí no es mi problema ¿Luis Zatapia quién es? Luis Zatapia Es un compañero de trabajo Ah, Luis Zatapia Ya ves que te digo Tengo la mente ya tan perturbada Que veo Luis y Luisa Mi niña, ¿quién es? Es ¿Es tú? Sí Sí Bueno Tranquila, mi niña Ahorita llego Está bien, amor Sí, amor Sí, amor No te alteres Bien, tranquilos Melisa, ¿quién es? Una compañera del trabajo Se parece a las que tenías En la foto eliminada, ¿eh? No No Voy para la de GDL Le mandé un audio Les digo que le manden mensaje Ya me contestó José Ah, bueno Ya les dije a las chavas Patricia, ¿quién es? Eh, una cliente también ¿También de lo mismo? Sí, de trabajo Ok Araceli, Daniel Instructor ¿Instructor de qué? Es de mi hermano De su trabajo Tía Marcela Este número sin registrar ¿Quién es? Eh, también Si me vas a regalar los 100 pesos ¿Verdad? ¿Por qué? Es que le dije que le iba a regalar Los 100 pesos se cambió ¿100 pesos de qué? De saldo Ah, ¿a ti te pones saldo también? ¿Mano? ¿A ti también te pones saldo? Pues sí Así trabajamos en una telefonía Ok Ah, trabajan juntos ¿Puedo en tiempo están juntos? Sí Ay, ¿entonces no son infieles? Yo no Así no se puede Ajá, sí no se puede Aquí está tu teléfono Si estoy oyendo todo lo que murmura la gente Aquí están tus 500 Sí, ¿cómo? Leslie, ¿verdad? Sí 500 también por revisar tu escuela ¿Pero qué vas a revisar? Ah, fotos Lo mismo que con él Andabas bien animada que sí Ay, dije sí No tienes nada que disfrutar No, no, ¿me lo desbloqueas? Sí No tienes nada ¿No? Segura Sí, seguro Si eres infiel, mejor dime de una vez Antes de que le doy a la gente Vaya Ok Igual va Vamos a revisar tus ¿Por qué sos tan nervioso? No, es que Ya casi te acabas del dedo Es que ya no sé No, es que ¿A dónde van? Es que vamos a Entregar lo que hicimos Ah, ¿están trabajando todavía entonces? Sí Ay, déjame puro Bueno Vamos a comenzar con tus fotos ¿Vendes ropa o por qué? No ¿O la ibas a comprar tú? Sí, la compré Ok 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 Te veo como muy nerviosa También como que te andan sudando las manos No ¿Estás nerviosa? No, todo bien Todo bien ¿Por qué? Si quieres mejor así ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No van a encontrar un pack o algo? No Pero hay cosas que no pueden ser privadas pues ¿En dónde? ¿En las fotos o en dónde? ¿O cosas privadas de qué? Pues de mí Pero pues las voy a ver yo Y ya no se las voy a enseñar a la gente Puras uñas ¿Pones uñas o por qué? Ah, sí Sí, sí pongo uñas Son a las 7 Ay, todavía tienen una hora Y yo bien presionado Entonces déjame Muchas fotos de ustedes De las uñas De tu trabajo, me imagino Reconocimientos Pues no ¿Va, tú me sin hierba? Ajá ¿Ya ves? Dices que no Nada más quieres que yo le meta así Ujuria al video ¿Quién es José Elias? ¿Y por qué te pone cómo amaneciste? Ah, pues no sé Apenas lo ¿Qué haces? Le pone él Ella nada Y tú en mi cuarto mirando una película ¡Qué bien! Buenos días hermosa ¿Cómo amaneciste? ¿Y por qué no le responde? ¿Por qué no? Estabas con él Ajá Hola hermosa ¿Qué haces hermosa? Hola hermosa Nunca le contesto Pues aquí hay varios mensajes De si le has contestado ¿Lo sabías? No Brian Tavares ¿Quién es? Un amigo ¿Cómo estás? Bien y tú ¿Cómo estás? Bien gracias y tú Bien Ya no hablas Ella le pone Te pegan No te creas Pues tampoco hablas Jaja Tú te cotizas ¿Por qué? ¿Tienes Brian? ¿Y como que eliminas la conversación? ¿O por qué están vacías? ¿Tienes tres, cuatro mensajes? No Ángale ¿Quién es Junior? Junior Un amigo Que tatúa Pues no hay conversación Y le pone Yo te quiero mi niña Y le manda ¡Ay! Bueno le di Me encanta la foto Porque le puso Mira apenas te terminé Y le mando una foto Ahí ¿Tú sabías? No Órale te quedó bien chido Jaja A todos les gustó también ¿Y por qué te dice que te quiere? Porque Sí Como amigo Me quiere mucho Daniel G.B. ¿Quién es? Un compañero De la primaria Bueno Si borras las conversaciones Porque nada más tienes Del 22 de noviembre Para acá ¿Qué onda? Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien ¿Qué bueno? Me da gusto ¿Qué bueno? ¿Y qué haces? Nada Y tú nada Eres infiel ¿verdad? No Como que percibo tu vida Estoy muy nerviosa No Estoy bien Cuando una persona está así ¿Es o porque le anda del baño O porque está nerviosa? Me anda del baño Ok Vamos a ver tu whatsapp Este número sin registrar ¿Quién es? No sé Ahorita nada Me da un mensaje ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ocupada Me imagino Sí, algo bien Gracias Ok, después te molesto Entonces para no interrumpirte Lindo día Sí, gracias Solo una pregunta ¿Ya comiste? Pues sí Qué bueno Entonces siguen tus ocupaciones ¿Por qué te preocupaste? ¿Te ocupas y ya comiste? No, no sé Pero si no supieras quién es No le responderías ¿Quién es? ¿Quién es? No, no sé Amiga, está muy raro eso, ¿eh? Esmeralda, Prefier ¿Mi amor, eres tú? Sí Ok Este número con emojis ¿Quién es? Ah Si gustas la Si te gustó la ropa Y le mando unas ¿Tú usas esos calzones o por qué? Sí ¿Quién es? Este Es que Wow, me encantó Bebé Y una carita así Sonrojadida ¿Quién es? Es un amigo ¿De dónde? De aquí de Tonalá Pues ella Él le pone Qué bueno que te gustó Amor Ella le pone Me encantó todo Y unas caritas con corazones Qué bueno Y ella le pone Amor, nos veremos hoy ¿No eres tú? No ¿Quién es? Es un amigo ¿De dónde? Pero a tu amigo Te manda calzones y eso Es que Ella le preguntó Amor, nos veremos hoy Él le puso Sí, yo paso por ti ¿Quién es? Es un Es el papá de una amiga La verdad es que Como me miraba El de ropa Y te mandó Para ver si te quedaban O qué Sí ¿Y por qué te dice amor? Porque es que Así les habla A sus hijas Y a mí Así A todas Sí, tiene una foto De un Pues ya es un señor grande Pero no O sea, está raro Porque mira Le manda las fotos Ve cómo empieza O sea, borra Para empezar Borra la conversación Le manda la foto Del short La ropa interior Y el vestido Y unos maquillajes No sé qué son Wow Él le puso Ella le puso Me encanta Qué bueno que te gustó Amor Un corazoncito rojo Ella le pone Me encantó todo Caritas con corazones Él le pone Qué bueno amor Un corazoncito Ella le pone Amor Nos veremos hoy Y él le pone Sí amor Yo paso por ti ¿Y por qué borras la conversación? ¿O por qué no? A ver con él No, pero No manches Hoy todo mi día Te lo iba a dar para ti Dije Todavía vamos a cenar Y eso Todavía con eso Pero es que yo te quiero Y él es el papá de mi amiga Sí, pero ¿Pero para qué te manda eso? El papá de tu amiga No, ando con él Es que así les habla a todas Eso no es normal ¿Y si su esposa lo viera? Pues es normal Porque así les habla a todas ¿A ti se le hace normal? No ¿O tú sabías? ¿O por qué borras la conversación? Si no fuera nada malo No borrarías la conversación No, bueno Es que Lili lo abramos ¿Sale? No, espérate No, pues es que no manches Es que no Es que no es nada malo En serio No, pues es que tus hijos me dijiste Que todo bien Y que iba a ir a seguir Pero no Ya vi cómo eres La verdad No, en serio Espérame No, ya rato Con la frente de la gente No 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 le voy a dar tu dinero Para que le quiten Bueno, pues todavía Que andan ahí De Fáciles Luego le echan la culpa a uno Agarra la bolsa Bueno, pues Dice que es normal No creo que sea normal Que hable así con el papá De su amiga Pero bueno Si la mamá de su amiga Está viendo este video Pues señora Chequele el teléfono a su esposo Y revise la conversación Que tiene con Leslie Porque pues tiene ahí Unas Un ropa Yo me imagino que ni a usted Le haya que comprar Ese tipo de ropa interior Que le compró a ella Pero bueno Vamos a ver si alguien más Quiere jugar y premiar la fidelidad Acompáñenme ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!